Cada año se prepara con un stand, en este caso hay dos años que se han preparado con dos stands e inclusive un año que ellos mismos han hecho una estructura para poder presentar algunas técnicas de las que han aprendido durante su proceso de formación. Es una oportunidad para que ellos puedan mostrar al público y a los demás años los aprendizajes que tienen. Algunos de los que ustedes van a poder observar son de tanatología, que son los de quinto año, también de biodanza, que son las terapias alternativas. Tenemos temas como las emociones y su manejo apropiado, ustedes lo van a poder notar. Técnicas específicas para poder realizar actividades cotidianas de la vida. Tenemos mentes criminales, vamos a ver asesinos en serie para que ustedes puedan notar algunas actividades propias de la carrera y de los trastornos específicos. Entonces es una variedad de información que se va a ver a nivel teórica y también a nivel práctica. Mi nombre es Guadalupe Vera Lizunzin Vázquez y estoy cursando tercer año de Psicología. La actividad tiene como nombre autocuido mental y las técnicas que se van a estar desarrollando es de risoterapia, de mandalas, de aprender a darse las gracias y también de técnicas para la música, como la música hace un efecto en nosotros, en nuestra mente. Mi nombre es Vilma Ochoa, soy de quinto año de Psicología. Nosotros vamos a tener el desarrollo de psicoterapias alternativas, son biodanza y tanatología. El arte de saber vivir bien y el saber morir bien. ¿Por qué esto? Porque biodanza es más que todo vida, se relaciona con actividades motivadoras, más movidas, incluye la música. Y la tanatología está presente en los procesos de dolor cuando una persona ha perdido algún ser querido.